¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy tendremos un tutorial relacionado al neck bending y cómo la oclusión y el uso adecuado de los objetos 3D pueden lograr efectos mucho más llamativos. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! He actualizado el script que había trabajado el año pasado. Ya funciona correctamente para las versiones nuevas de Spark R. Espero que siga así. Utilicé Blender para crear este objeto 3D personalizado. Este funciona directamente con el código de JavaScript, el cual nos permite leer y mover los bones y otros elementos creados. Ahora vamos a generar el filtro que les comenté. Abrimos Spark R y elegimos Base Tracker para crear el proyecto. Lo agregamos dentro de la jerarquía del Face Tracker. Hacemos ajustes en la escala y también Deposición. Ahora incorporamos el JavaScript. Por el momento, está vacío. Hacemos clic a Edit para encontrar su ubicación. Luego, lo abrimos en Blog de Notas. Por otro lado, ya tengo mi código personalizado que actualicé. Lo copio y lo pego en el script nuevo creado. Lo guardamos. Actualizamos y listo. Ya tiene el movimiento natural del cuello y el torso se mantiene fijo. Seguimos haciendo ajustes. Si entramos al material del objeto, verás que hay varias opciones. Lo que necesitamos hacer para generar transparencia en el objeto es cambiar el Shader Type y luego modificamos el Blend Mode de Replace a Alpha. Seguimos ajustando para alcanzar la perfección. Si quieres hacer casi invisible o invisible el objeto, mueve la opacidad hacia cero o un número muy bajo. Para agregar un agujero en el corazón, necesitamos una esfera. Por eso, vamos hacia la librería. En Objetos 3D, busco una esfera. La descargamos. Ahora, lo importante de nuestro archivo torso es que tenemos varios Bones. Estos están ubicados en un lugar estratégico. En este caso, agregaremos esta esfera en el Bone número 006. Movemos la esfera a la altura del corazón. Y luego modificamos su escala. No te preocupes que eso tomará tiempo. Tienes que hacerlo bien para ordenar la escena. Entramos al material de la esfera y le cambiamos de color. Le pondremos de color negro. Me gusta este estilo metálico. En estos momentos, agregaré el corazón 3D. Puedes usar otro elemento si quieres. Inclusive, puedes plantear una mejor escena para lograr un resultado totalmente distinto. Recuerda que esto es solo un prototipo. Una vez que ya lo importamos, lo agregamos dentro de la jerarquía del Bone.006. Tenemos que hacer ajustes para que se vea bien en la escena. Genial. Ahora iremos a su material y le pondremos un color intenso. Y seguimos haciendo ajustes. ¡Listo! La idea principal ya está completada, pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a agregar animaciones para que se vea mucho más interesante. Seleccionamos la esfera y en Actions elegimos la animación False. Este efecto es parecido a la de un latido. Se agranda y se achica. Nosotros queremos controlar esa animación. Por ello, borramos Loop Animation y agregamos otro patch llamado Animation. Para activarlo, usaremos el Screen Tab. Ahora sí, yo le doy Tab al Video Preview y veremos el efecto. Está más o menos como lo tenía planeado. Ahora, en la opción Start del Transition, pondremos todo a cero. Hago esto para que el círculo desde un principio no se vea y que tan solo haciendo Screen Tab comience a visualizarse. También modificamos su duración. Si quiero que la animación retroceda, agregamos un Screen Tab and Hold y lo conectaremos con la opción Reverse. Está quedando bien. Ya para cerrar con broche de oro este prototipo, animemos de la misma manera al corazón. Usaremos Pulse nuevamente. Borramos el patch del Loop Animation. Ponemos a cero todas las opciones del Start del Transition. Ahora lo conectamos con el patch de Animation. Probamos una vez más el Video Preview. Yo quiero que se demore un poquito en aparecer el corazón. Por ello, agregamos un Delay Patch. Este estará ubicado entre el Transition y la propiedad de escala del corazón. El Delay puede ser entre 0.5 y 0.7. Se ve muy bien el efecto. Ya sabes que puedes seguir agregando más estilos visuales. Quizá puedes maquillar el Face Mesh para obtener un aspecto gótico. Posiblemente le puedes agregar un LUT para que cambie de tono toda la escena. Tienes varias formas de mejorarlo. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! El corazón virtual está cerca del pecho. Por más que se mueve el rostro, los objetos 3D permanecen estables dentro de lo esperado. Las animaciones aparecen suaves, sin generar un movimiento brusco. Se cumplió el objetivo. Ya sabes, puedes utilizar los archivos de Patreon para hacer este trabajo o también puedes aprovechar la plantilla de Neck Decoration que aparece en Spark Art. ¿Qué te pareció el video? Espero que ahora tengas una inspiración adicional para crear más efectos de este tipo. A mí me parecen muy interesantes. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!